Comunicado. Ante las informaciones que carecen de veracidad emitidas por un programa periodístico, el Gobierno Regional de Pasco aclara lo siguiente. 1. Lamentamos las aseveraciones fuera de contexto y malintencionadas de los consejeros regionales Marco Antonio Martínez Surtado y Roberto Chales Suárez Chukimantari, quienes pretenden paralizar obras que ejecuta el Gobierno Regional de Pasco en todos los distritos, a favor de miles de familias vulnerables, anteponiendo sus intereses políticos y económicos. 2. La presunción de inocencia, consagrada en la Constitución Política del Perú, fue transgredida por la Coordinadora de la Procuraduría Anticorrupción, Pasco, Miriam Zulema Atencio Quispe, quien afirma que el médico encargado del hospital COVID-19 es autor de los presuntos delitos imputados en su contra, por lo que se comunicará a la Secretaría Técnica de la Procuraduría para los fines pertinentes. 3. En referencia a la distribución de víveres de primera necesidad a nuestros hermanos y hermanas afectados por la pandemia del COVID-19, manifestamos que no existe prohibición para distribuir ayuda social con el lobo institucional. Los víveres se compraron con recursos propios. Además, no realizamos proselitismo político en ningún extremo. 4. Informamos que la construcción del Plan de Contingencia de la Institución Educativa Nacional Agropecuario, integrado número 53 San Francisco de Asís de Oxapampa, se ejecuta por administración directa. La obra mejorará el nivel educativo de los maestros y cientos de estudiantes tendrán mejores oportunidades de educarse. No permitamos que la obstrucción política y las ansias desmedidas de poder de los consejeros regionales perjudiquen el desarrollo de Pasco y retracen las obras de envergadura, afectando a miles de pasqueños. Finalmente, cada trabajador que labora en los sectores del Gobierno Regional de Pasco se someten a las investigaciones que el Ministerio Público requiera. Pasco, 4 de agosto del 2020.